Pues yo también te puedo decir que me lo voy desayunando. Son testimonios muy fuertes, muy delicados y que vale la pena investigarlos a fondo. Pero en lugar de... ¿se tiene que despedir a un empleado que hace una denuncia así? No, no se le debería despedir. Yo creo que hay que ver qué hay detrás de todo esto también. Yo creo que sí merece un poco de investigación. Exacto, investigación. A ver, ¿qué papel... ni en el Poder Judicial está pasando eso? Pero como la Fiscalía en este sexenio en Palacio de Gobierno es intocable, no sé por qué. Bueno, sí sé. Pero a ver, no debería... en el derecho, a ver, tú explícame cómo en el derecho laboral. Es como si alguien dice que está pasando un exceso, una dependencia de cualquiera. Pues se te investiga primero, ¿no? Yo creo que ese es el primer derecho que tenemos todos como ciudadanos, ¿verdad? En principio, el ser oídos al momento de tomar ese tipo de decisiones. Por eso es muy a priori, es muy aventurado el que yo te pueda decir algo en relación a lo que se está denunciando, puesto que habría que saber qué hay más atrás. Pues, sí, no sabemos. Yo creo que es importante que el fiscal del Estado salga a decir algo en relación a la denuncia que plantea la doctora. Pues, ¿verdad? Hay que ver, ahora escuchar el otro lado, ¿ver qué dice? No, no quisieron hablar. Digo, ellos no hablan en medios más que lo que quieren. Ellos pierden, obvio. Pero sí, obvio. Sería bueno. Si no, pues, de todas maneras hay que seguir denunciando. Pero sí, yo creo que coincides entonces en que cuando alguien dice algo se investiga. Pero no lo despidas, así como en los ochentas, así en Sonora. No hables porque, ¿qué es eso? Perfecto. Lo importante de todo esto, Luis Alberto, que creo que lo estás detonando tú aquí con tu programa, es la cultura de la denuncia, ¿verdad? Exacto, la cultura de la denuncia. Se está perdiendo el miedo. Se está perdiendo el miedo. Bueno, si hay un medio que me escucha, hay los gremios que me escuchan, pero yo creo que lo tenemos que nos dar con mucha responsabilidad, cualquier cosa. No podemos salir así a defender a ultranza un testimonio sin antes escuchar las dos versiones. Totalmente. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Octavio. No, a ti, Luis Alberto, ya sabes. Veremos, exactamente. No hay que tener miedo, porque, insisto, de eso se trata. Sí, se nos da poder el miedo. No hay que tener miedo, empresas, dependencias, juzgados, cualquier poder. No puede haber intocables. No en pleno siglo XXI. Asuma su papel como ciudadano, como servidor público. Su palabra vale. Si usted sabe de otros excesos, hay medios que los escuchamos y se detona. Ya vio usted lo que ocurrió por, gracias a la valentía de los integrantes del Poder Judicial, se logró que suspendieran al juez. ¿Por qué? Porque son derechos laborales. Todos merecemos un respeto, merecemos un buen trato. Trabajemos donde trabajemos. Y si tú denuncias algo, no te tienen por qué despedir ni en la iniciativa privada, ni en una dependencia, ni en ninguna parte. Si denuncias, pues que se investigue primero. Si lo que dijiste no es cierto, ah, bueno, pero aquí con lo que está pasando con la señora, esto es todo su testimonio, y es una mujer. A la mujer debería de tratársele como algo muy digno en este sexenio. Y mire, aquí está la carta de Rolfo Montesioca. Se fue Violeta. Denunció y se fue. Terrible. Los signos del pasado que intentan restaurarse en Sonora.